Con el objetivo de prevenir el cáncer de mama, el Ministerio de Salud en el Departamento de Rivas realizó una charla con mujeres trabajadoras del Poder Judicial, donde les enseñaron de qué manera pueden realizarse el autoexamen para detectar el cáncer de mama. Bueno, más que todo la charla consiste en la prevención, en la prevención del cáncer de mama, que tan solo puede ser realizándose el autoexamen y acudiendo a la unidad de salud. Bueno, cómo se realiza es muy sencillo, son en dos pasos, como explicaba anteriormente, es la inspección y la palpación. En la inspección vamos a ver los cambios que podemos ver a simple vista, si hay retracción del pezón, si hay cambios de coloración, si hay benitadas crecientes, como le llaman, y en la palpación es donde podemos detectar si tenemos una masita, un nódulo. 45 mujeres trabajadoras del Poder Judicial participaron en el intercambio de experiencias, aprendiendo así cómo puede realizarse el autoexamen y la importancia que tiene el mismo. Es muy importante, ya que como mujeres tenemos que saber la manera adecuada de cómo hacernos este tipo de exámenes en nuestras casas, y si es necesario ir al médico, pero las que quizás no tienen recursos en el momento para poder ir a un médico, se pueden autoexaminar. Con la realización de este autoexamen, se tiene previsto detectar a tiempo esta enfermedad que afecta a tantas mujeres y así poderlas tratar a tiempo. Sicto Caramona, Multinoticias.